¡Sí! 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 ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Santa Fe dijo que sí! ¡Santa Fe dijo que sí! ¡Con vertecas son fe! ¡La fucking industria, coño! ¡Todo corte! ¡Todo corte! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo corte! ¡Todo corte! ¡Todo corte! ¡Todo corte! ¡Dale! ¡Te muestras de qué tú estás hecho! ¡Sin temor ninguno! ¡De alemán para el mundo! ¡Papi, dilo tú! ¡Dilo tú! ¡Mi papá! Lo dijo él, apoyándolo, apoyándolo como siempre. Esos son gente fieles, que aman y que le gustan el cagá. Es del clima. ¿Es del clima? Sí, sí. Dilo tú, mami. ¿Es del clima que te viene? ¡Ay! ¡Ay! Santa Fe dijo que sí. Miren cómo se respeta a la iglesia. Es de la cultura, la religión, el respeto, el amor. ¿Por qué no paramos la música? No, tú sabes, esa es la forma que yo he hecho por todo el tiempo que yo tengo aquí en este país. De que yo tocan en Araque, yo paso después de las iglesias cristianas, lo que sea, católicas. Yo no la música, él paró la música. Después pasamos a las iglesias porque tocamos. Señora, ¿ustedes escucharon? Para que ustedes vean. Hay que respetar para que nos respeten. Exacto. Él paró la música porque hay una iglesia. Y no están tocando, no hay gente, pero representa una iglesia y lo que se adora a Dios. Y por ese motivo, él paró. ¿Ya ustedes saben? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Compa, mamá! ¡No te loco! ¡Dá, Muchi! ¡Muchi, Nocho! ¡Ay! La que sabe de que te... ¡Sí! ¡Dale, mami! ¡Pírate pa' acá, coño! ¡Pírate pa' acá, coño! ¡Te muestra lo que tú tienes! ¡Sí! ¡Dale! ¡La ganadora, coño! ¡Ella hay 30 mil pesos para quien me le gane a esta mujer! ¡Sí! ¡Ya, po! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vilo, Jessica! ¡Vilo, vilo, vilo! ¡Apateós, hijo! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Va para! ¡Mi pata roca, hermano! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale, cabrón! ¡Va! ¡Va! ¡Va para! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 está la vaina papi? Aquí mi hermano. ¿Dónde está la vaina papi? Santa Fe. ¿Santa Fe? Lo menos de los dijeros. La vaina está de locos nene. Lo dijo el batellero, batellero dilo. En arte que andamos, ruli, ni más ni menos. Nada de eso. Nada de eso. No digo el mío, coño. Este es el clima. Rompiendo. No me sabes la palabra. La última vuelta, me tenga su fe. Lo dijo él. El que sale de la industria. Hay tiempo para que vuelva acá, eh. ¡No puedo! Ya, lo coño. ¿No fuimos? ¡No fuimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Sí! La industria está aquí ¡Sí, sí, sí! ¡Rombre! ¡Sin demón ninguno! ¡Lo dio él! ¡Sin demón ninguno! ¡Sin demón ninguno! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los menores de Alemán! ¡Haciendo lo de ellos! ¡Sí! 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 ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Gua, guau! ¡É verdaderamente lucrativo! Este es el clima Como lo impresionaron los menores Como lo impresionaron Quiero ser libre Apoyando como siempre Ahí, se prendió el el mar Sí, sí Diablo, óyelo ahí Sí, sí Los que saben de la industria Los que saben de los humanos Sí, pañan ahí ¡Ay, mal! ¡Gala, dilo tú! ¡Ay, mal! ¡Me pucas, mal! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Dígalo, dígalo! ¡Dígalo! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Abre el baile! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias por todo. Gracias. Te amo. Públicamente. Míralo ahí. Lo amo. Ya, ya, ya. Señores, está ahí. ¡Ay! No te agradezco. ¡Ay! ¿Cómo que está? ¡Está bonito por acá! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! 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 ¡Ay! ¡Se prendió esto! ¡Ay, mamá! ¡Damos la chuga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cambio! 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 Música 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 Música